Hola a todos, ¿me oís? Vale, bueno, básicamente es que tenía el micrófono desconectado a propósito. Bueno, encantado de estar aquí con vosotros. La verdad es que esta iniciativa que ha puesto en marcha ESIC me parece fascinante. También deciros a todos que espero que estéis bien dentro de la situación que estamos viviendo y no nos queda más remedio a los que nos dedicamos a formación, consultoría y otra serie de cosas que os contaré, pues estar en este sistema de colaboración online, videoconferencia, no hay otra solución. Nos hubiera encantado hacerlo de otra manera, pero bueno, yo creo que sí, la verdad es que te agradecer también a la escuela barra universidad que esté haciendo ese tipo de ponencias y espero que disfrutéis con ella, ¿vale? Entonces, vamos para allá. Vale, yo primero presentarme, bueno, como estamos en un entorno ESIC, deciros que como una de mis principales responsabilidades es la de director del programa de gaming y sport que se encuentra dentro de las disciplinas educativas de la escuela, ¿vale? Es un programa que empezó hace un par de años, del cual os hablaré ahora un poquito más, pero mi experiencia profesional la tenéis ahí, ¿vale? Pero yo os cuento un poco lo más destacado y vais a entender el porqué estoy aquí delante de esta cámara, ¿vale? Pero bueno, yo he trabajado en la industria de entretenimiento casi toda mi vida profesional. Como veis ahí he trabajado nueve años en Electronic Arts, en diferentes posiciones, específicamente pongo aquí la de Sales Manager, luego trabajé como tres años como director de operaciones y ventas en SEGA, ¿vale? Compañía que sabéis que es de origen japonés y con unos grandes iconos como Sonic y otra serie de productos. Y luego los últimos siete años he estado trabajando en 20th Century Fox, ¿vale? Llevando la división comercial de entretenimiento en el hogar y con responsabilidad sobre el producto físico y digital, con lo que tengo bastante experiencia en todo lo relacionado con modelos de negocio, marketing, distribución, operaciones, contratos de licencia, que os voy a hablar también hoy de ello, y todo lo relacionado con este tipo de modelos muy centrado siempre en los sectores de entretenimiento, ¿vale? Ahora, desde hace unos meses que decidí dejar Fox para involucrarme en un proyecto muy interesante, muy interesante, en una compañía que se llama Ludium Lab, en la cual estamos trabajando para lanzar, ya está lanzado, pero para lanzar de una manera mucho más potente una plataforma tipo Netflix para el entorno del gaming, ¿vale? Aquí me paro un segundito, ¿vale? Porque yo he ofrecido a la escuela, y espero para que haya interesantes, a todos los que estáis adscritos a este webinar, os vamos a hacer llegar un código, ¿vale? Para que probéis la plataforma una vez la lancemos, dentro de un mes y medio aproximadamente, y que podáis disfrutar de los productos y darnos feedback o lo que necesitéis. La plataforma se llama SoraStream y básicamente es un Netflix de videojuegos. Pues estamos ahora en una fase de captación de licencias y negociación con los publishers, pero pronto estará activa. Ya está la plataforma activa, o sea, si entráis podéis manejarla y podéis hacer lo que queráis. De hecho, veis ahí que hay un email que se llama demo.ludiumlab.com y esto es para aquellos de vosotros que estéis muy, 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 muy interesados en conocer la plataforma ya con la condición de dejarnos algo de feedback, mandar un email a esa dirección de email, ¿vale? Y os haremos llegar un código demo de la plataforma para que podáis decirnos un poco cómo lo veis. Pero básicamente, haceros a la idea, ahora lo vais a ver durante mi ponencia, que el cloud gaming se establece como gran modelo de negocio dentro de la industria y ya veréis un poco a dónde vamos con esta plataforma. Aparte de esto, también tengo una consultoría barra Marketplace dentro de poco que se llama Gaming Gates, que básicamente hacemos pues todo tipo de proyectos de consultoría y de trabajo hacia la industrial gaming y los eSports. La plataforma que estamos creando se lanza el día 1 de junio y os animo también si queréis entrar y echarle un vistazo. ¿Vale? Pues después de un poco esta introducción, deciros que en ESIC tenemos un programa que se llama Gaming y Sport Business Development. Esta ponencia mía de hoy, de una hora a una hora y cuarta aproximada, es un resumen básicamente de lo que hablamos en este programa. ¿Vale? Es un programa, como sabéis, el ADN de la escuela, ESIC no es un ADN técnico. O sea, nosotros no hablamos en este programa de cómo desarrollar un videojuego. Lo que hablamos es de los modelos de negocio, modelos estratégicos, business plan, proyectos, búsqueda de financiación, etcétera, 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 relacionado con el entorno gaming e eSport. ¿Vale? Yo lo que voy a hablar hoy aquí, ¿vale? Lo que voy a hablar hoy aquí es aproximadamente un 70% gaming y un 30% eSport, pero tiene bastante sentido. Para mí el eSport es una de las palancas que se ha generado con el gaming como base, ¿vale? Y el gaming al final no termina de ser un poco el balón sobre el cual generan los eSport. Con lo que es un modelo negocio igual, es un modelo negocio que está creciendo, que yo voy a hablar hoy de él un poquito más adelante, pero para mí sigue siendo una parte, una palanca dentro de la industria del gaming. Y esta es un poco la gran pregunta, ¿sabes? Que siempre nos hacemos en todas las ponencias, masterclasses, proyectos, etcétera. ¿Es el videojuego un negocio o un modelo de entretenimiento? Claramente es un modelo cultural y un modelo de entretenimiento para la mayoría de las personas. En España, para que os hagáis una idea, aproximadamente hay unos 20 millones de jugadores. Claro que es un modelo de entretenimiento. Pero cuando vamos un poquito más allá, ¿vale? Y nos hacemos estas preguntas de dónde está actualmente el gaming y los eSport y cómo puedo apoyar a mi plan de comunicación. Ojo, que esta es una de las claves de lo que nosotros enseñamos y formamos en las consultorías, etcétera. El gaming y los eSport es una de las mayores y más atractivas formas de engagement con las audiencias. Y luego lo veréis un poco por qué. El futuro de los eSport. ¿Es una burbuja? ¿No lo es? ¿Dónde estamos? ¿Merece la pena invertir en ellos ahora? Bueno, pues luego os daré una serie de pistas. Pero claro que merece la pena relacionarse con los eSport ahora mismo. Bueno, si buscas que invirtiendo un euro te den dos, directamente el club de eSport, ¿no? Pero claramente como posicionamiento de tu marca, claro que sí. ¿Cómo se define el plan de lanzamiento de un videojuego? ¿Quiénes son los stakeholders de la cadena de valor? Bueno, pues yo hoy de manera un poquito resumida os voy a intentar decir quién es cada cual. ¿Y cuáles son los modelos de negocio de la industria? ¿Y cómo se monetiza cada uno de los modelos? Bueno, básicamente como podéis imaginar, existe un modelo de monetización físico aún y un modelo de monetización, que es el más interesante para todos, digital, pero muy dispar. Yo que conozco muchas industrias del entretenimiento, el modelo del gaming por supuesto es el más complejo. O sea, se monetiza por publicidad, se monetiza vendiendo assets, se monetiza vendiendo skins. Hay juegos que directamente no valen nada, un free to play, ¿vale? Para los que estáis más puestos en la materia, pues sabéis que ahora es un género de moda. Pero, sin embargo, es gratis, sin embargo, generan actualmente las mayores cantidades de revenue y de profit para las compañías. Si hace 10 años, cuando yo trabajaba en Electronic Arts o 12 años, llego a comentar o llega a comentar a alguien en un estrado, en una presentación, oye, ¿vamos a vender juegos gratis? Yo hubiera estado despedido o el directivo que le hubiera dicho también, pero actualmente ya no es así. Ya no es así. Vale, apunta un compañero vuestro que el blockchain también es una moneda y la criptomoneda también está empezando a aparecer de manera fuerte dentro del entorno gaming. Pero fijaros, yo siempre pongo este ejemplo, ¿vale? Esto es un juego de gamificación, lo podéis encontrar dentro de la página Quitsy o aplicación Quitsy, donde podéis hacer vuestros propios quits y vuestros propios jueguecitos de motivación para equipos y tal, o lo recomiendo porque es muy interesante, pero lo que es una pasada es que con un simple juego, esto lo hice en el último curso que hemos hecho de formación de gaming, fijaros que luego lo que nos da cambio, un simple jueguecito, aparte de saber un poco las respuestas, etc., quién falla, qué perfil tiene más experiencia dentro de la industria, etc., fijaros, que un simple jueguecito, un simple jueguecito muy sencillo, que básicamente eran tres preguntas, me da datos como, por ejemplo, qué tipo de móvil o qué tipo de navegador usaban los alumnos que participaron dentro del jueguecito. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Un poco por lo que comentaba antes. Al final, ¿qué nos da el gaming? No sé, el perfil de los ciento y pico personas que estáis ahora mismo conectados a la webinar seguramente es muy dispar, ¿vale? Cuando tenemos perfiles o sesiones mucho más concretas sabemos perfectamente, pues, un poco qué busca cada uno en este tipo de ponencias. Los que estáis dentro de marcas y queréis usar, o queréis entender esto del videojuego como un modelo de comunicación, por supuesto, es un gran canal de comunicación y de engagement. Es una herramienta de marketing fabulosa. Es un gran modelo, un gran modelo de marketing para rejuvenecer una marca, por ejemplo. Ahora lo veréis luego en algunos ejemplos. Antes no era así. Antes el único que la ganaba, por así decirlo, era el desarrollador del distribuidor. Aquí cuando se lanzó Tetris o los primeros Marios eran un modelo de entretenimiento básicos. Luego se intentó que el usuario empezara a hacer un poquito de upgrade sobre lo que iba comprando. Empezaron a meterse dispositivos, empezaron a conectarse usuarios con devices. Empezó la experiencia de usuario, empezó a extenderse y empezaron a crearse juegos mucho más amplios y de mucha más repercusión. Y llegaron también los juegos mucho más competitivos. Los inicios de los eSports. Cuando la gente empezaba, porque realmente al final un eSport, entiendo que sabéis lo que es. Es una competición que hace 12 años la jugaba yo con mis compañeros de trabajo cuando jugábamos a FIFA en la oficina y nos regalábamos un café al que ganaba. Eso ya era el inicio de los eSports. Pero esto ha ido evolucionando. Esto ha ido evolucionando de una manera increíble. Fijaros, por ejemplo, un producto como FIFA ya no es solo un videojuego. Al final es un producto lleno de marcas. Ahí simplemente con un solo screenshot veo sponsorship, veo a YouTube. Y imaginaos este producto lo que tiene a nivel de repercusión en marcas y lo que monetiza ahí. Productos innovadores que generan comunidades enormes de jugadores como el icon legend, por ejemplo. Y que se convierten en iconos dentro del entorno eSports. La realidad virtual. Es curioso, pero las compañías que empezaron nativas a desarrollar realidad virtual para entornos de entretenimiento, ahora están monetizando también, realizando aplicaciones para marketing o aplicaciones para producto. Géneros que empiezan con una fuerza terrible como los Battle Royale, por ejemplo. Y luego, claro, la llegada de los eSports, estadios llenos, nuevos modelos de negocio, que luego os explicaré de una manera un poco rápida. El ticketing, los derechos de media. Y para mí lo más alucinante dentro de este entorno, y es un producto que os aseguro que he estudiado de arriba a abajo porque me parece fascinante, es la llegada de los grandes fenómenos como Fortnite. Pero no solo el producto en sí, sino que haya marcas, por ejemplo, como Disney, que estén dispuestos a que el videojuego sea la base. O sea, no que los Vengadores apoye a Fortnite, sino que Fortnite sea el que apoya a los Vengadores. Es increíble. O DJs o grupos de música que hacen conciertos dentro del juego. Eso ya es una actividad transmedia que va mucho más allá del propio gaming y la propia conexión. ¿Existe una conexión entre el gaming, el marketing y el eSport, las audiencias y las marcas? Bestial. O sea, nosotros lo que recibimos, por ejemplo, en la consultoría que os decía que tenía, el gran interés actualmente de las grandes marcas es ver cómo pueden posicionarse dentro de la industria gaming para acercarse a las audiencias. Claramente. Una de las grandes preguntas es, oye, ¿cómo hago que este tío o este influencer hable bien de mí o hable bien de mi marca? Realmente es una pasada. La conexión total, transmedia que decía antes, entre producto, videojuego y película o franquicia. Alucinante. Y luego lo que nos llega en las siguientes generaciones. Yo os voy a contar hoy, os voy a hablar un poco de cloud gaming, os voy a hablar también un poco de nuevas plataformas, nuevos modelos de negocio. Entonces, claro, esto no para de crecer. Estamos en un momento actualmente que a mí me gusta esta palabreja que se usa ahora mucho en el mundo del marketing, que es la disrupción. Pero es cierto que en el mercado del gaming está en un momento que hay una grandísima oportunidad. Muy, 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 una gran oportunidad. El marketing está cambiando, los contenidos son ya cada día más clave. Más clave. Un ingamer puede ser perfectamente un influencer para una marca. O sea, o no es así. Claro que sí. Luego veréis algunos ejemplos que tengo yo. De cómo gestionan los streamers en Twitch, por ejemplo, para generar valor para las marcas. O directamente la irrupción en algunos productos de gaming, muy, 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 como una inversión muy grande. Grandes producciones donde las marcas están completamente integradas a un nivel que ya la propia marca influye en el desarrollo del juego. Claro que sí. El free to play que hablábamos antes llegó para quedarse y cambió el modo de distribución completamente. ¿Por qué los gigantes tecnológicos quieren estar? Como Apple, Google, Microsoft. Por algo será, ¿no? Los eSports revolución de manera de ver la televisión y el deporte, por supuesto. En los últimos campeonatos que se están haciendo, no sé, por ejemplo, la grande liga de League of Legends o Counter Strike, se alcanzan picos de audiencia a través de streamers inauditos dentro del mundo de la televisión. O sea, hablamos de un modelo en plena explosión, un modelo muy interesante para acercarse, para usarlo como comunicador. El gaming, aparte, capta la atención de fondos de inversión. Me consta que hay grandes fondos de inversión que tienen un budget dedicado para ver si hay un proyecto de gaming que se les pone delante. Y ojo que llega el cloud gaming o los modelos de gaming as a service. Para el marketing, que ya os digo que nosotros insistimos mucho en nuestros programas, en nuestra formación, como el gaming como una herramienta de marketing, claramente es una gran herramienta de engagement con la audiencia. Tú háblale a un grupo de gamers en comunidad bien de tu marca y ya verás cómo se hacen fieles seguidores de ella. La interacción con este tipo de jugadores, en los cuales me incluyo yo, es mucho más viral. Una marca que sabe conectar, un producto que sabe conectar con una fanbase, os aseguro que pasa de boca en boca y se convierte en cosas muy virales. Y luego, la generación de leads y de construir una gran base de datos. O sea, aquí están los grandes secretos de las plataformas OTTs o de PlayStation o de por qué Apple ahora se mete con arcade dentro de este mundillo. Les interesa mucho el consumidor. Esto es un estudio que hizo Facebook para decidirse antes de lanzar su Facebook Gaming, pero básicamente lo resumo en dos pinceladas muy básicas. Lo que descubrió Facebook con este estudio es que el gamer es mucho más social. Quiere decir que se conecta muchas más horas a las redes sociales, que tiene muchos más amigos y que estos amigos juegan mucho más juntos. Mucho más, ¿vale? Imaginaros ahora mismo en una situación como la que tenemos todos de confinamiento en casa, una triste situación. Imaginaros cómo es los canales de entretenimiento, cómo apoyan a esta situación desde un punto de vista motivacional. Entonces, claro que sí, el sector del gaming durante esta situación difícil que estábamos viviendo está creciendo a nivel de horas de consumo, horas de visionados en streaming, horas de visionados en Mixer, en Twitch, en Post, en todo tipo de redes sociales, Discord, claro que sí. Y luego, aparte, los gamers, está comprobado que son mucho más abiertos, un 45% de los gamers abre los advertising que se le lanzan dentro de los juegos que están jugando. O sea, cuando tú estás jugando y si el juego te dice algo de una marca o algo de cualquier tipo de producto, eres mucho más receptivo a hacerlo si eres un gamer. Esto lo dice Facebook, ¿vale? Yo no lo digo, pero si es cierto, yo soy un gran, bueno, un gran, soy mal jugador de ajedrez, pero soy un gran apasionado del ajedrez, con lo que juego mucho a mobile ajedrez. Y estoy completamente impactado porque el juego al que juego, que luego os comentaré, es un juego que se basa, su modelo de monetización, es un juego de publicidad. El juego es free to play, pero ganan dinero con la publicidad, ¿vale? Ya os anticipo que en el modelo de mobile, cuando tú eres un desarrollador, por ejemplo, en Facebook Gaming o en cualquier tipo de plataforma mobile, sueles ganar dinero por revenue share de la publicidad que se lanza o de las impresiones que se lanzan en base a tu juego. Eso es uno de los modelos. Pues yo estoy completamente impactado en mi app de ajedrez por publicidad y os aseguro que mucha la abro. Incluso he comprado cosas que he dicho juega al final. Es curiosísimo. Si es cierto que me impactan. O sea, Facebook dice que los usuarios que son gamers son muy interesantes para ello. Por eso han lanzado Facebook Gaming, que básicamente os comento que es una plataforma para desarrolladores que quieran colgar sus productos en gaming y luego hacer streaming de ellos. Para ello eso es clave, porque la comunidad es tan sumamente grande y que se va ampliando día a día. Yo diría, sin ánimo a equivocarme mucho, que la comunidad gaming crece todos los días o es la única que crece todos los días. Todos sabemos que cada año que pasa, por ejemplo en mi caso, cada año que tengo sigo siendo gamer y apasionado del gaming y mi edad ayuda a que el target se vaya expandiendo, porque cada vez son más mayores. Hay que conocer también muy bien para todo lo relacionado con las marcas y el gaming y los planes de marketing, el desarrollo de negocio, cuáles géneros en los que te interesa posicionarte. No todos los productos son iguales. En España, y esto está también muy relacionado con a qué se juega dentro de los entornos eSport y streaming, los juegos que más se juegan son los de acción. Cambia un poco, ya veréis, en el entorno eSport y competitivo, pero acción, aventura y los RPGs es lo que más se juega en España. Hay estudios, por ejemplo, el que lanza Microsoft todos los años, que lo confirman. Lo que más se juega en los entornos Xbox, pues son aventura, shooter, básicamente esto va muy relacionado también con la ampliación de los target. Antes el usuario, que ahora os lo comentaré, era muy hardcore gamer. Era un usuario, yo cuando empecé en esto del gaming, dividíamos de una manera muy sencilla el target, decíamos hardcore o casual. Y casi todo el mundo era hardcore. Ahora ya no es así. Luego ahora os daré una serie de datos que lo van a confirmar, pero ya no es así. Ahora se han ampliado mucho los análisis de perfiles, luego veréis que hay un montón de tipos de perfiles de usuarios y es muy interesante conocerlos. Entonces, fijaros, yo, más cosas en la jerga del gaming. Hay una web que se llama GamerDick, que a mí me parece súper interesante. Y este es un diccionario muy interesante porque podéis encontrar cualquier tipo de jerga. Yo tengo niños pequeños y no sé los que lo tengáis, incluso vosotros mismos y sois jugadores. Ya el uso de las palabras de me están ruseando, voy a farmear, tal. Todo este vocabulario un poco extraño, pues hay que entenderle también para llegar a los gamers. Tú tienes que conectar con las audiencias hablándoles en su idioma. ¿Es GamerDick? Hay una pregunta que la contesto ahora mismo. Es un diccionario, bueno, lo pone ahí también, es un diccionario muy, muy, muy interesante. Luego también, para toda la gestión de los elementos de marketing, aparte de conocer, por supuesto, las categorías, conocer también un poco los perfiles, que ahora veremos un poco adelante, también tenemos que saber que el mundo del gaming está muy comprometido, aunque en algunos momentos no lo parece así, con los códigos de edad y los códigos que se llaman PEGI. Básicamente, aquí no quiero meter mucho rollo, pero es muy importante como responsabilidad y desde un punto de vista educativo saber un poco qué videojuegos compramos, dependiendo de la edad que tiene el usuario, básicamente es eso. A mí me parece interesante, por ejemplo, conocer esto. Vale, que el mundo del gaming, a nivel publishing, el 50% o más, si metemos 12 años, se va casi al 70%, son productos para menores de 12 años y menores de 7 años. Esto es muy representativo porque las marcas están dispuestas en ciertos momentos a cambiar código, a cambiar lenguaje, a cambiar doblajes, etc., con tal de posicionar su marca de una manera u otra. Esto va muy relacionado también con la publicidad y con el marketing, porque al final sabéis que dependiendo un poco de la posición de los contenidos a nivel de edades, tu plan de marketing puede cambiar y lo tienes que dirigir a otras franjas, la compra programática de publicidad puede ser diferente, con lo que básicamente quedamos con eso. Es muy importante la legislación PEGI y las compañías que desarrollan software o videojuegos están dispuestas en algunos momentos a cambiar incluso el código o cambiar el posicionamiento y el lenguaje del producto con tal de bajar o subir los códigos PEGI. A los que conozcáis un poco más el producto, un producto como Grand Cefauto, ¿qué le interesa? Salir en más 18 o menos 12, claramente más 18, ¿vale? Porque es su posicionamiento. Pero un juego de fútbol hay que evitar, si metes, como hacíamos nosotros en eSports, si metes audio de las hinchadas, pues tienes que evitar el típico álbitro no sé cuánto y tal. O sea, básicamente es muy importante definir el código. Antes de entrar un poco en los perfiles, os voy a hablar también de volúmenes después de esta introducción. Toda la información que veis aquí, luego en la última diapositiva está un poco la bibliografía y las fuentes. Yo os recomiendo que entréis en dos sitios. Por ejemplo, estoy tecleando newsoo.com y aevi.com. Si queréis tener información de la industria, tener reportes, análisis de mercado, análisis de perfiles, estudios, estas dos, aevi es una asociación española sin ánimo de lucro que trabaja para la industria en España y newsoo es un gran consultor del mundo del business de gaming y tiene muchos reportes gratuitos. Yo me baso mucho en mis ponencias en ellos porque me parecen muy interesantes y son datos bastante contrastados. El libro blanco de los eSports también. Esto es de la ADEP. Pongo punto con siempre, pero bueno, puede ser que como pone ahí que sea ORG. Entonces, tanto aevi como newsoo os lo recomiendo. Deciros que la industria del gaming sigue creciendo. Vale, no me meto mucho más en detalle, pero que es una industria que se va por encima de los 150 billones de dólares, que es una auténtica barbaridad, que el 50% se está concentrando ya en Asia, lo que es bastante normal, ¿vale? Y luego Europa representa como un 20 y pico por ciento. Gracias por la confirmación del URL de Aevi. Que el 40, más del 50 por ciento, bueno, o cuarenta y tantos, 45 por ciento largo, ya se juega en mobile, ¿vale? Mobile más 3G más eSport más Facebook Gaming. Os aseguro que va a ser una gran disrupción en la industria, más el Cloud Gaming. Ojo con el mobile, no para de crecer y crece en cifras continuamente por encima incluso de los productos de PC. La consola está aproximadamente también según cuarenta y tantos por ciento, pero ojo con el mobile porque se empieza a establecer como la gran plataforma del gaming, pero es totalmente normal. Mira, yo le pregunto a mi madre, le digo, mamá, ¿tú juegas a videojuegos? Me dice, no, yo los odio. Digo, pero si te he visto jugar a Candy Crush el otro día. Claro, entonces, ah, pues sí. Pues es jugadora, también hay que contarla, también es una persona expuesta a las marcas, a la publicidad, a la compra de asset, en este caso no lo sé, dentro de la plataforma. Y el mobile empieza a establecer como una gran plataforma. Hay proyectos, no voy a decir nombres, pero incluso locales, donde ya se empieza a mover el mobile como gran plataforma para visionado de eSport o de apuestas, imaginaros. Sí, el mobile se establece, el único problema que tiene el mobile actualmente, que es muy probable que el cloud gaming, que el cloud gaming empiece a desarrollarse y a utilizar el mobile como gran plataforma, es básicamente que suele haber problemas, problemas de rendimiento y no se pueden hacer por, o sea, no puedes pasar un producto como Call of Duty directamente a mobile con las mismas condiciones que estar jugando en un hardware potente. Sin embargo, con modelos como el de SoraStream, que os decía, empezamos a ver que se puede hacer cosas muy interesantes. Hay una compañía que se llama Battlefy, muy interesante, que organiza torneos en plataformas, donde su foco en el futuro será también hacer proyectos y torneos via mobile de productos muy interesantes. O sea, hay un giro de la industria hacia el mobile, muy interesante. Europa, como os decía, es un 17% aproximadamente del entorno mundial, donde España es 2,7 billones de facturación. Ojo con este dato, porque está incluido lo que Newtube considera todo el negocio del gaming, también mobile. Pero fijaros qué pedazo de industria, creciendo en números del 12% anual. O sea, no se me ocurre ninguna otra, salvo las industrias de tecnología, Big Data y algo de electrónica de consumo, que tenga estos volúmenes de crecimiento. El último mes, desgraciadamente para todos, pero el gaming ha crecido un 170% en revenue. Fijaros qué barbaridad, un 60% en horas de uso. Ni sé deciros a nivel streaming en Twitch, Mixer, etcétera, cuánto está creciendo. A nivel plataforma, a nivel plataformas, hay millones de unidades ya de videoconsolas posicionadas y más que se van a generar. La industria de la consola tiene una cosa muy particular y es que cada ciertos años, este es uno de ellos, hay un lanzamiento y un rejuvenecimiento de las plataformas. Este año, si el famoso coronavirus no lo permite, habrá lanzamiento de máquinas nuevas, nueva comunicación, nueva inversión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un año importante. Estos datos son de AERI, ¿vale? Y me parecen muy interesantes porque hablan un poco del uso en España. Son datos de 2018, ¿vale? Porque los de 2019 todavía no los tenemos publicados, todavía no han sabido, salen ahora a lo largo de marzo. Bueno, a lo mejor con esta crisis tarda un pelín más. Pero, fijaros, en España ya la mujer ocupa más del 40% y si te vas a algunos targets específicos, incluso mucho más. Es cierto que la mujer juega más en mobile, ¿vale? Pero cada día empieza a ser, digamos, multijénero el videojuego. Ya hay muchas mujeres que juegan, hay muchas personas mayores que juegan a videojuegos. Y las frecuencias de juego son necesariamente, son muy elevadas. A mí me sorprende este tipo de informes. 6,2 horas de media a la semana, que se dice pronto, ¿eh? O sea, no está nada mal. 5,1 horas de media de juego en mobile. Es espectacular. O sea, está claro que estamos, los que estamos interesados en ellas, tanto yo en la industria como vosotros posiblemente, estamos en una industria... Ahí oigo la palabra petar y me parece perfecto. Perfecto, una industria que lo está petando realmente. Luego, a mí me gusta este informe porque es curiosísimo. Fijaros, niños de 6 a 10 años, el 76%, tienen alguna interactividad con gaming. Yo soy padre, como os he dicho, y os aseguro que es así incluso más. Capta la atención desde muy pequeño de las audiencias. No pasa, por ejemplo, así en otra serie de industrias. Por ejemplo, la editorial, los libros, el cine. Los niños tardan algo más en engancharse a esos modelos. Este año, por ejemplo, la industria del gaming a nivel facturación va a superar ya a la editorial por primera vez en España. Es espectacular. Estos son datos de videojuegos, no son datos de eSport, los que estoy hablando. Y luego también, a nivel impacto y a nivel empleo, hablamos de que es una industria que empieza poco a poco a generar de manera exponencial empleo. Aquí son datos de empleabilidad directa. Pero, por ejemplo, no están los, no sé, 200 personas que trabajan, por ejemplo, en el corte inglés, en las secciones de gaming y tal, no están, pero también deberían estar. Entonces, hablamos de un mercado con empleabilidad, que crece, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo a mí lo que me impacta de los números es la ampliación de los targets, en la entrada clara, clara del perfil femenino dentro de la industria. O, por ejemplo, los volúmenes de crecimiento constante en cualquier territorio que mires de la industria y de sus inversiones. Hablábamos antes del perfil. Ya os decía yo que cuando yo empecé a trabajar esto, se decía o eres casual o eres gay o eres hardcore. No había ningún tipo de perfil intermedio. Así se hacían los planes de marketing. Yo cuando empecé a trabajar en marketing en gaming, en la compañía Electronic Arts, que os decía antes, pues no sé si es el primer plan de marketing al que nos enfrentamos, no recuerdo bien, pero sería Need for Speed, por ejemplo. Ahí no había intermediación. Ahora, sin embargo, hay compañías o hay otra serie de tendencias que dicen que no. No, que los perfiles del gaming son muy, muy grandes, son muy grandes, son muy amplios. O sea, sí, va a haber grabación del webinar, contesto en directo. Van a ser muy, muy amplios. Entonces, hay una compañía, vuelvo a New Zoo, que se ha dedicado a dividir los perfiles de los gamers o de la gente interesada en videojuegos en ocho perfiles diferentes. No me paro en todos, pero básicamente lo que valora, aquí tengo un ejemplo de uno de ellos, lo que valora New Zoo muy bien y creo que está muy bien tirado, no es solo si te gusta jugar a Call of Duty o te gusta jugar a Mario Bros. o a Monopoly. Lo que valora son muchas más cosas. Lo que nos sirve a las compañías que nos dedicamos a esto, ahora os enseñaré un poco cómo hemos trabajado este análisis en SoraStream, para analizar el perfil al que nos tenemos que dirigirnos y así poder hacer nuestra compra programática de producto o hacer nuestra targetización de perfiles. Mucha más cosas. Básicamente es si juegas, no juegas, si ves, no ves, si compras hardware, si no compras hardware. Porque, por ejemplo, una compañía como HP Omen, dentro de los perfiles de usuarios, ya no puede dividir solo entre casos al eGamer. Está claro. Para una compañía que aburre hardware de PC, es probable que dirigiéndose solo a los gamers no consiga vender sus equipos. Porque hay muchos gamers que ya no quieren gastarse en hardware, que es un perfil que está ahí, que prefieren ya optar por temas más de cloud. Entonces, hay que tener muy claro qué perfil nos dirigimos. Aquí os pongo un ejemplo, que es para el perfil, para lo que hemos usado en SoraStream, dentro de un análisis de New Zoo que nos decía, el 51% de los usuarios de gaming podrían estar interesados en producto de cloud. Pues porque ya han dejado de gastarse sus 300 euros cada seis meses en hardware, porque les apetece jugar en los tiempos que tengan libres, les apetece una conexión rápida. Vale, nosotros nos hemos ido al estudio de New Zoo y hemos dicho, ¿de estos perfiles realmente quién nos interesa? ¿Quién nos interesa? Pues básicamente hemos seleccionado cuatro perfiles prioritarios y un perfil secundario para todo lo que es nuestra comunicación y todo lo que es nuestra approach de marketing de todo. ¿Nos hemos basado en el estudio de New Zoo? Pues sí, ¿le estamos dando a las compañías de marketing y programática con las que trabajamos este tipo de perfiles? Pues sí, porque hay ciertos perfiles dentro del mundo del gaming, como el hardware enthusiastis, que no le interesa al cloud, a él le interesa tener el último equipo, ver todo a la última resolución, etcétera, etcétera. El perfil del gamer es muy amplio, lo decía un compañero vuestro dentro del chat, muy acertadamente, es muy diferente un usuario de PC que un usuario de consola, un usuario de mobile se le impacta de una manera completamente diferente, la public es completamente diferente y antes de lanzar un servicio o meterse a desarrollar un plan de marketing relacionado con el entorno del gaming, tienes que conocer muy, muy, muy bien a quién te diriges. Entonces, yo os animo a descargaros, es gratuito y muy interesante dentro de la web de New Zoo, que os comentaba antes, tenéis el estudio prácticamente entero, luego si queréis comprar el súper entero, pero el perfil prácticamente entero de analítica de perfiles, aunque quedaros que nosotros desde una compañía de cloud gaming no pasamos mucho en este estudio para saber qué tipo de publicidad compramos y a quién nos dirigimos. Y nos hemos dado cuenta que al final quien quiere jugar a cloud, básicamente es un 70% es gente casual, gente casual, y hay un perfil, ¿sabes?, de gamers, como puedo ser yo, que ya no quiero gastar más en hardware, pero me interesa jugar a ciertas novedades y al final es un poco como Netflix, quiero contenido, quiero mucho contenido y picotear o ver ciertas cosas cuando me interese y me apetezca. Entonces, bueno, es un cambio importante en el perfil de consumidor. Dentro del ecosistema del gaming y los principales stakeholders, esto ha crecido una auténtica barbaridad en los últimos años. Hace muchos años, cuando yo empezaba en esta industria, el ecosistema era muy reducido. Prácticamente no teníamos canales digitales, vendíamos a tiendas tipo retail, tipo el Corte Inglés o Gain, que ya estaba, y básicamente había poco más donde tirar. Ahora el modelo, el ecosistema ha crecido de una manera bestial. Existen diferentes modelos de distribución, física, digital, gratuita, microdescargas, luego os comentaré un poquito más. Existen diferentes modelos de negocio. No os podéis imaginar la cantidad de modelos que se generan en este entorno. Va desde la propia compra de un producto en un Gain, donde tú lo compras por 40 euros, Gain se lleva un 20% y el publisher o distribuidor que lo ha vendido se lleva a su margen, hasta un modelo de monetización dentro de un entorno e-sport, donde una marca patrocina un equipo, el publisher se lleva un fee de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. La industria ha crecido por todos los lados, ¿vale? Y eso está muy bien porque ha conseguido también que poco a poco se vaya profesionalizando y se vaya analizando mucho más los planes de negocio, los cuentas de explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Se han generado muchos nuevos players. Microsoft ha llegado hace unos años, hace ya varios, pero ahora están llegando otros, como puede ser Apple, que comentaba antes, como Google, que sabéis que ha lanzado hace poquito su plataforma Google Stadia. Referente a cloud gaming, digo, hago un poco un impas, si alguien está muy interesado, muy interesado en conocer el modelo, he dejado mi email, luego lo pondré al final de la ponencia también, contactarme directamente, me encanta, me encanta hablar de ese modelo y explicar mucho más en profundidad temas particulares del cloud. Pero está llegando Google, está llegando GeForce, por ejemplo, la compañía que desarrolla chips, para tarjetas gráficas, ha lanzado una plataforma de cloud hace poco, pero luego os contaré porque no todas son iguales, no todas son iguales, que ahí está un poco el secreto y el por qué. El eSport, por ejemplo, dentro del ecosistema, os comentaba antes, nosotros tenemos un gran profesor dentro de nuestro programa de eSport y él siempre dice, que a mí me gusta mucho esto, que el videojuego es el balón, que os decía antes del entorno eSport. El balón de fútbol, pues el balón del eSport es el propio videojuego. Pero alrededor de él se ha creado un ecosistema completamente nuevo, incluso de perfiles, marcas e incluso fabricantes que no tienen nada que ver con el gaming, no endémicos. Ahí está un poco el secreto del crecimiento de este modelo. Y luego los influencers y el broadcasting. El Twitch, comentaba un compañero vuestro antes en el chat, que leía así de reojo, es la nueva televisión de los niños, adolescentes y no tan adolescentes. Es bestial el crecimiento de este tipo de canales y los sistemas de monetización de los mismos. El ecosistema es muy, muy grande. Muy, muy grande. Yo voy poco a poco diciendo, para mí, quién forma parte de este ecosistema. Pero la tendencia es un poco lo que os vengo diciendo. Parece que el mobile, esto es un poco un gráfico de tasas de crecimiento anual, donde la gran bola azul es el mobile y la gran bola naranja es el cloud. ¿Tendemos todos a consumir contenidos en una plataforma OTT como Netflix para el cine? Pues posiblemente sí. Posiblemente sí. Yo he trabajado también en la industria del cine y hace unos años o varios años se decía, eso de Netflix es imposible, la gente quiere ir al cine. Oye, pues, al final resulta que es un modelo exitoso. El cloud también. Vale, para mí el principal player es el desarrollador y el publisher. Yo tengo aquí una hoja súper cutre pero hice una foto en su día cuando la hice y me gusta enseñarla porque es como una especie de boceto que hice hace muchos años pero básicamente os quería explicar para que esto quede claro la diferencia entre el desarrollador y el publisher. El que está arriba del todo de ese cuadrito tan cutre el desarrollador básicamente es el que se pone a picar código hacia el videojuego. Y luego el publisher es el que coge ese videojuego y lo distribuye. Fija el go-to-market, el marketing, toma de decisiones si el producto es o no un producto apto para eSport como estrategia aunque muchas veces el desarrollador cuando está desarrollando el proyecto de producto os pongo un ejemplo por ejemplo Apex Legend para que lo conozcáis ya este estudio que se llama Respawn ya decidió cuando estaba desarrollándolo antes de que Electronic Arts lo lanzara como publisher ya decidió que quería ser un producto para eSport luego hay otros componentes entre el desarrollador y el publisher como son las licencias si tú quieres lanzar un FIFA tienes que comprar licencias entonces todo esto hasta que llega abajo que veis que es distribución física y digital todo esto que son estos porcentajes que yo he puesto por ahí son todos los porcentajes que va pillando cada uno en esa cadena de valor quedaros con que el desarrollador es el que desarrolla el juego el publisher es el que lo edita le hace la cajita le pone el precio y lo lanza al mercado y todo eso lleva unos costes importantes también hay unos costes ¿vale? que es el siguiente el siguiente la siguiente slide que es los que se tienen que pagar a los fabricantes o sea si tú desarrollas un producto para la plataforma Nintendo o para la plataforma Playstation tú tienes que pagar unos royalties a quien ha hecho esa plataforma ¿vale? entonces quedaros con que ecosistema para mí los más importantes por supuesto los desarrolladores y como no los publisher muy importante los fabricantes de las máquinas de los PC de las tarjetas gráficas ¿vale? que aparte también cobran sus royalties la distribución ¿vale? tanto la física como la digital ¿vale? esta gente vive de los márgenes en el mundo físico son márgenes de distribución en el mundo digital quedaros con que son un modelo que se llama revenue share ¿vale? el estándar el estándar es que si tú has desarrollado un producto y lo quieres vender en Steam en Playstation Network o en Epic Store tú te vas a quedar aproximadamente con un 70% de lo que genere ese producto ¿vale? quedaros con que en el mundo del retail los márgenes son diferentes porque si tú distribuyes en el mundo del retail hay unos costes como el de duplicación y otra serie de márgenes que te reducen mucho tu margen pero en el mundo físico en el mundo digital más o menos hay luego particularidades pero más o menos te llevas un 70% si eres el desarrollador o el publisher está bastante bien las plataformas tipo Steam que para los que no los conozcáis es una gran plataforma de venta de producto de PC o la gran plataforma de hecho tiene casi monopolizado esta industria hasta la entrada de Epic Store aquí esta gente lo que hace básicamente es apoyar a los desarrolladores crear su ecosistema vender sus productos de rueda virtual sus controles etcétera etcétera con una gran plataforma pero al final lo que tienen es un revenue share o sea tú subes un producto a Steam que has desarrollado tú o un publisher lo sube y más o menos te ganas el 70% que yo te decía si lo haces en Epic Store que esto ha sido también un movimiento disruptivo de la industria los márgenes son mucho mejores para ti porque Epic que básicamente son los creadores de Fortnite con lo que imaginaros el dineral que está desarrollando esta gente ha decidido apoyar mucho más a los publishers pero estas plataformas esto quizás sea menos interesante pero también lo comento tienen sus sistemas como Steam Steamworks de apoyo a los desarrolladores y a los publishers con herramientas para que puedan desarrollar para sus plataformas entonces hay un mundo muy competitivo en lo digital que creo que ahora está favoreciendo de una manera importante a los desarrolladores porque están encontrando mejores márgenes debido a la gran competencia que existe entre las plataformas de distribución digital esto no es excesivamente no es excesivamente fácil de entender ¿vale? pero bueno yo lo explico así un poco resumido quedaros con que las plataformas tanto físicas como digitales tienen sus márgenes pero en el entorno digital lo que se queda de margen para el desarrollador cada día es más interesante os hablaba de este 30-70% ¿vale? que pongo aquí y al final lo que quiere Steam es generar mucho engagement con los usuarios y un poco como Apple que no salga dentro de su entorno de hecho cuando tú ejecutas un juego en Steam se ejecuta en su cliente que lo que se llama cliente básicamente es la solución o la aplicación que tú usas para jugar al videojuego ¿muchos más stakeholders de la industria? los medios por ejemplo importantes y aparte muy muy interesantes y muy importantes porque apoyan mucho a la industria el grupo Webedia Prisa Hobby Consola y Hobby Press detrás este tipo de medios incluso las redes sociales apoyan mucho a que se genere cada día más comunidad como podéis imaginar las asociaciones AEBI que hablábamos antes la DEB la diferencia entre AEBI y DEB en España es que AEBI es una asociación más cerca del publishing y la DEB es una asociación más cerca del desarrollo ambos hacen una función magnífica y como os he dicho dentro de sus web oficiales que yo he puesto ahí un poco de aquella manera las URL pero algún compañero ha corregido de manera muy eficaz pues en estas asociaciones podéis encontrar mucha información muy interesante para los que queréis estar un poco más puestos dentro de datos números experiencias de usuario tendencias etcétera luego también los eventos y las ferias en España tenemos ferias muy interesantes como Madrid Game Week que esperamos podamos asistir este año en octubre tenemos también ferias en todo el entorno nacional tenemos Gamergy que es una feria mucho más orientada al eSport que se hace antes de verano a ver este año ojalá se pueda se pueda hacer y podamos estar aquí y luego las marcas que a mí me parece la gran entrada dentro del gaming ¿vale? para mí el gran stakeholder o el gran player que ha entrado en los últimos años con mucha fuerza a nivel inversión perdón y luego también a nivel apoyo en comunicación y que está haciendo esto muchos más grande son las marcas seguro que eso os ocurre o se os viene a la cabeza un montón de marcas que estáis empezando a ver relacionadas con el gaming yo he puesto aquí algunas Domino Pizza Orange ahora os enseñaré ejemplos es es alucinante ¿vale? yo en la consultoría que os comento que tenemos nos están llegando muchas marcas que os sorprenderían y nos dicen oye ¿cómo puedo ¿cómo puedo yo entrar en esto? porque lo que quieren y lo pongo aquí en estos cuatro puntos quieren rejuvenecer la marca y que el reconocimiento de marca se extiende a través de un target mucho mayor no sé si alguno de vosotros tenéis una una empresa no sé o tenéis o trabajáis para una marca en el área de marketing es como por ejemplo Mafre que os ponía antes ¿vale? Mafre es una marca que lo ha hecho muy bien ha decidido dentro de su estrategia de marca dándose cuenta los últimos estudios que tenía de usuario de experiencia de usuario que su marca empezaba a verse usemos la expresión casposa por supuesto que yo no veo a Mafre casposo pero bueno para que me entendáis sin embargo se está asociando de una manera muy interesante se está asociando con el eSport patrocinio de equipos patrocinio de torneos está rejuveneciendo y acercándose mucho más a las audiencias más jóvenes porque le interesa que el público joven de 20 años que dentro de poco tendrá una casa y tendrá un coche o de 18 empiece a usar sus servicios de aseguradora claro que sí aumentan su base de datos de una manera interesante y aparte invierten de una manera no endémica en la industria que es fantástico para la industria del gaming fijaros que ejemplos tengo yo aquí más increíbles que quizás ya hayáis oído Ikea con su lanzamiento de sillas para gamers me parece perfecto de mesas específicas para gamers surtido específico para gamers o adidas asociándose con este chaval que luego os hablaré un poco de él que es una gran empresa ya que no sé si lo conocéis pero ya y es un streamer que jugaba a juegos tipo Counter Strike y ahora se ha especializado en Fortnite y ha llegado una compañía como Mixer un gran canal de streaming que pertenece a Microsoft y le paga una millonada una millonada por hacer streaming solo en su plataforma el tío tú te pones a ver y está continuamente desarrollando marcas con adidas que lanza unas zapatillas nuevas bebidas energéticas es una burrada este chico luego os enseñaré muy curioso que tiene hasta su propio business plan publicado y es una pasada la marca Monster las bebidas energéticas claramente claramente son marcas muy afines al mundo del gaming claramente entonces están ahí Red Bull tiene un centro en Londres que si tenéis la oportunidad de ir podemos ir algún día yo os animo a que visitéis que se llama Gaming Sphere muy interesante ellos quieren Red Bull quiere estar en el entorno del gaming quiere que le consideren como parte del gaming como parte de eventos está muy interesado en la animación por eventos de eSport yo he estado hablando con ellos varias veces y les interesa muchísimo estar ahí muchísimo porque al final el eSport si os dais cuenta de lo que vengo hablando un poco luego a veces por esto tengo algo más específico de eSport pero al final ¿qué es? vale sí es competiciones deportivas en un entorno digital donde si eres el jugador vale pues lo que haces es básicamente entretenerte ganar algún torneo pero para las marcas es una pasada quieren estar ahí quieren estar ahí todas las marcas es rejuvenecer marca llegar a unas audiencias mucho mayores etcétera etcétera Telepizza Orange Mafre que os contaba antes esta gente pone dinero encima de los eSport no sé si estuviste en el último Gamers League o Madrid pero no me acuerdo si fue uno o otro pero las marcas de pizzas estaban regalando pizzas ahí a lo bestia ¿cuándo se ha visto eso? pues sí regalaban pizzas regalaban pizzas en la puerta del torneo de Clash Royale en la puerta del torneo de Ravion 6 ellos estaban ahí querían estar ahí la marca quería estar ahí porque el mercado de cada día es más grande Mercedes-Benz madre mía si cuando yo hace años estudié un máster de marketing en esta casa y había un profesor creo recordar que trabajaba en Mercedes si a este hombre en ese momento le dicen que la marca ha decidido posicionar una gama de vehículos dentro de un entorno gaming hubiera alucinado una marca de lujo de coches o de alto prestigio pues ahí están también lanzando sillas lanzando coches con adaptabilidad de sus sillas en un entorno gaming bueno es una locura es una locura esto de las marcas y el gaming a mí me parece muy interesante todo esto no sé si a vosotros también pero el entorno marca gaming que es para lo que realmente quería lanzaros esta charla me parece súper interesante fijaros un poco esto qué barbaridad Death Stranding para que no lo conozcáis es un súper lanzamiento a nivel megaproducción de Playstation junto con un estudio que se llama Kojima Production que es de un gran desarrollo de juegos de toda la vida fijaros qué barbaridad esta gente ha metido personajes reales dentro del juego los personajes como Norman Reedus son los protagonistas pero es que encima las marcas como por ejemplo el caso del Monster esto yo no lo había visto habrá algunos casos más que yo no me habré enterado pero es que el tío el protagonista bebe Monster y le ayuda porque le suben alguna de sus stats dentro del gaming dentro del gameplay la compañía la compañía de bebidas energéticas aumentó el precio de sus acciones gracias a Death Stranding increíble fijaros aquí en el grafiquito este el lanzamiento de Death Stranding fue en noviembre los picos bestiales que alcanzaron las acciones de la marca que distribuye Monster es increíble es increíble pues este tipo de cosas estos elementos transmedia tan salvajes lo vamos a empezar a ver de una manera mucho mucho más habitual porque las marcas van a querer estar como elemento todos vemos Netflix y vemos las series con todo el respeto pero las series los Netflix exclusive donde están los personajes vendiéndose una Coca-Cola y te la están enseñando pues esto lo vamos a ver muy habitualmente porque las marcas quieren estar y luego dentro del ecosistema los influencers esto es bestial o sea son los nuevos canales de comunicación influencian a los usuarios con sus opiniones y su forma de ver el producto se ha convertido en el gran embajador de la marca estos son 3 o 4 highlights que yo dejo aquí pero es que me los creo de verdad fijaros por ejemplo Twitch que decía antes un compañero que es el gran canal y es cierto que es uno de los grandes canales con permiso también de por supuesto de Mixer con permiso de Facebook ahora y también de YouTube por supuesto fijaros esta gente voy un pelín rápido para que lo veáis porque quiero intentar llegar al final de todo básicamente esta gente el canal de Twitch monetiza por suscripciones premium y publicidad vale yo aquí cogí al azar un pantallazo de un chaval que no tiene excesivos seguidores bueno 500.000 personas no está mal pero fijaros durante una sesión de esta persona se está lanzando publicidad a la gente que le está viendo esas 2.000 o 3.000 personas que le están viendo 5.000 o 20.000 o 100.000 en el caso Ninja o más están recibiendo public que le está lanzando Twitch impresiones de publicidad en este caso de Amazon aquí está monetizando Twitch está monetizando también el streamer pero es que lo más bestia de todo es que todos estos streamers dentro de la plataforma están creando marketplaces donde están vendiendo también las marcas o sea tú entras en cualquier streamer de Twitch que tenga unos pocos de seguidores o de mixer haces un poco scroll hacia abajo y ves que te están vendiendo marcas te están vendiendo Champion te están publicionando Alienware como la marca de ordenadores que usan ellos te están diciendo hazme donaciones que esto a mí me parece lo más increíble hay gente dispuesta a donar para que esta gente siga potenciando y luego además están llevando su revenue share por parte de la public es bestial o no es bestial es un marketplace dentro de los perfiles de Twitch de los streamers es una pasada es una pasada a mí esto me parece alucinante y es un modelo muy interesante les interesa a las marcas estar aquí te interesa tu marca te interesa si eres un desarrollador de gaming que tu videojuego tenga un componente social y que sea un producto para streaming pues claro que sí yo siempre hablo del caso de Apex Legends que está ahí que bien lo hizo esta gente el producto ha perdido un poco de folle pero cuando se lanzó fue bestial porque tenía todos los componentes Free2Play Battle Royale producto para eSport producto para streaming y de eso sí que es un buen plan hecho vale esto es un poco volver a lo mismo el usuario paga su suscripción premium y Twitch le paga a los streamers que son parte del partner program les pagan por su advertising como revenue share fantástico y luego el streamer también puede vender su merchandising puede hacer publi por CPC o lo que quiera marcas es una pasada es una auténtica pasada esto de Twitch y de los influencers nos lleva también un poco a hablar del entorno eSport que venimos hablando como decía para mí eSport y gaming están dentro del mismo ecosistema de hecho para mí los eSport es una gran parte del ecosistema del gaming y os vuelvo a repetir aunque sé que es redundante que el gaming es el elemento sobre el cual se juegan los eSport es el terreno de juego es el es el es el balón vale y básicamente no sé si los ciento y pico que estáis conectados sabéis que son los eSport seguramente sí pero bueno como siempre tiro de definición de Wikipedia que me parece que está bien vale son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad no tienen por qué ser competiciones profesionales también hay competiciones amateo de hecho tú si eres un gamer te puedes apuntar a cientos de torneos que están todo el día publicitando yo ahora os contaré un poco más el ecosistema y quiénes son realmente los players de cada uno de estos de este entorno vale a nivel terminología yo os recomiendo que os descarguéis también el el informe de eSport de New Zoo está muy interesante porque habla muy en particular de ciertas cosas interesantes de conocer pero básicamente a mí lo que me parece más interesante es que conozcáis que los entusiastas a lo que se llama entusiasta básicamente son aquellos que siguen y ven los eSport alguna vez al mes también hay algunos eh otro perfil que es el el que lo ve ocasionalmente como es normal en España ya veréis que aproximadamente creo que son entusiastas y hay 6 millones de personas que siguen alguna vez los eSport sin saber tampoco la frecuencia que es muy importante las plataformas de streaming porque al final aunque las telcos y OTTs y canales de pago están intentando de una manera clara entrar como grandes medios de comunicación y de emisión de eventos eSport los que se están llevando el gato al agua son las plataformas de streaming Twitch que hablábamos antes YouTube muy importante los streamers luego están las ligas los torneos ahora os contaré un poquito más y luego luego si hablamos de moneos de monetización lo veremos un poquito ahora más adelante quedaros con cifras así en la cabeza básicamente se cree que 1,5 mil millones de personas sabe que son los eSport que entusiastas entusiastas hay aproximadamente unos 300 millones de personas en el mundo pero si completamos con la gente que lo ve se piensa que en el 2000 perdón hay unos 200 millones y se piensa que en el 2022 habrá 300 entusiastas y 645 millones que lo verán de una manera habitual lo que son números muy muy importantes muy importantes que superan en muchas ocasiones a muchos deportes nosotros muchas veces vemos por ejemplo que el eSport está llegando a unos niveles a nivel monetización y a nivel económico exagerado hay torneos que se dan más premios que en torneos deportivos como Wimbledon por ejemplo estamos viendo barbaridades como el campeonato del mundo de Fortnite hace un tiempo donde el ganador se llevó dos veces más de lo que gana Nadal por ganar Roland Garros o tres veces más estamos hablando ya de que se está convirtiendo y hay que hay mucho sponsor y mucha marca muy interesada en meter dinero ahí en España ya os decía con 20 y tantos millones de jugadores pues hay casi 7 millones que se considera que son audiencias eSport da trabajo aproximadamente a unas 300 personas en España y hay más de 100 jugadores profesionales ahora mismo en el entorno nacional los juegos los juegos que más se juegan para quien no lo sepa son los shooter en primera persona los battle royale juegos de acción y los multiplayer online battle arena lo que se llama MOBA y no sé si habréis oído mucho hablar de Lincoln Legend Riot, etcétera pues esta gente la que se está llevando el gato al agua con este tipo de productos que al final son los más seguidos y los más jugados en España tenemos tenemos equipos tenemos equipos importantes que están participando en entornos internacionales y lo que crece exponencialmente en España es el awareness del eSport cada día hay más gente que conoce lo que son los eSports y se interesa sobre ellos vamos un poquito más adelante para mí lo que es interesante y es importante antes hablábamos de la burbuja y el entorno de eSport yo soy de los que confía claramente en este modelo como algo de futuro si es cierto que a día de hoy gran parte de la tarta o de la fiesta la están soportando las marcas que es la gran cuestión que hay ahora mismo encima de la mesa o sea el modelo de monetización de los eSports a donde se quiere llegar es que sea algo similar a lo que es el mundo del deporte muchos habréis oído lo de debería estar o no el eSport en las olimpiadas etcétera bueno sobre eso hay diferentes opiniones hay gente que piensa que sí y hay gente que piensa que no que el gaming es gaming es entertainment y es diferente vale yo lo que sí que creo es que para que esta industria tenga sentido a medio o largo plazo tiene que ser una industria que monetice en derechos vale actualmente quien está pagando la fiesta como os digo son las marcas el gran lo veis abajo en el gráfico el gran gráfico de inversión dentro de la dentro de la industria son las marcas son los Maffre los Domino's Pizza que están poniendo la pasta por anticipado muchas veces y como os contaba antes desde un punto de vista más marketingiano de captación de audiencias usuarios etcétera etcétera pero quien debe meter y quien tiene que hacer que esto realmente se convierta en un super negocio vale son los medios como podéis imaginar los derechos deportivos los derechos de retransmisión los advertising dentro de los derechos deportivos o sea todo esto es lo que realmente tiene un poco loco a esta industria y es por lo que se está luchando cómo monetizar cómo hacer cómo invertir sabes que una retransmisión de un evento eSport ya es masiva o sea porque no sé ahora pondré algunas cifras de los eventos de Lincoln Legend alcanzan picos millonarios pero cómo convertir eso en dinero eso es lo importante está dispuesto el público y las audiencias a pagar imaginaros como pagamos por Dazón o pagamos a MediaPro por derechos deportivos y pagar 9-10 euros al mes ahí todavía es donde está el kit de la cuestión ¿es la audiencia lo suficientemente madura? ahí es donde donde está realmente la la gran la gran incógnita claro que tiene que convertirse en un gran modelo de comunicación y ser el deporte del futuro ahora con esto del coronavirus estáis viendo pues que hay muchas competiciones ayer ayer oía por ejemplo que la competición del Madrid tenis pues también quiere ahora no se sabe no sabemos si se podrá celebrar pero se quiere convertir en un evento digital estáis viendo también que hay muchos caster que están haciendo iniciativas o marcas para que haya competiciones entre clubes de fútbol a través del entorno digital pues claro que sí yo creo que es una una gran manera y que las audiencias ahora muy jóvenes van a seguir viendo esto a futuro y les va a apetecer ver ese gran partido entre no sé el gran partido del final de League of Legends mundial claro que sí nos va a apetecer pero actualmente es un negocio soportado con las marcas fijaros aquí por ejemplo en España el año pasado se cerró con 54 marcas invirtiendo dentro de la industria estamos hablando de marcas en su 55% no endémicas que para mí esto es lo más lo más importante marcas como decía antes como Mafre Kentucky Friend Chicken Telepizza LG Nescafé estas marcas están muy interesadas en invertir en gaming están haciendo cosas lo que hacen las marcas normalmente sobre todo es invertir en presencia publicitaria como podéis imaginar en camisetas de jugadores a través de los streamers que os contaba antes la activación de eventos esto por ejemplo Red Bull es un experto en activación de eventos patrocino de eventos aparición en contenido de eSport o generación de nuevos contenidos y luego sponsorización de equipos básicamente son las cuatro fórmulas que hacen las marcas o en las cuales están las marcas intentando invertir en la industria ese es el ecosistema bueno esto se ve un poco pequeñito pero este es el gran ecosistema tenemos a los publishers que son los que hacen los juegos tenemos a los equipos que básicamente pues imaginaros en el entorno eSport es como el Real Madrid el Barcelona el Atlético de Madrid o el Cádiz o el Rayo Vallecano luego están los torneos ¿vale? y los organizadores de esos torneos como es la FIFA la UEFA ¿vale? donde se generan unos torneos y los equipos se apuntan para jugar a los juegos que han hecho los publishers ese es un poco el modelo luego lo veréis un poquito más simplificado pero ahí se genera mucho más hay agencias hay están todos los operadores de cable por ahí metidos están las redes sociales están las herramientas que ayudan a generar esos torneos herramientas técnicas o sea detrás del entorno el ecosistema eSport es enorme eso es un modelo súper simplificado que a mí me gusta mucho ¿vale? para que lo entendáis mucho mejor los equipos que juegan a los juegos que desarrollan terceros en este caso League of Legends el desarrollador se llama Riot que juegan a unos torneos que han organizado otros imaginaos un poco el mismo ecosistema pero el Real Madrid que juega al fútbol el club Real Madrid que juega al fútbol y que juega a un torneo organizado por la Liga de Fútbol Profesional ¿en qué plataforma? pues en los estadios y con un grupo de fans que son los afinerados es un poco lo mismo entenderme que es un poco lo mismo la SL LVP que hayáis oído hablar de ellos seguros todo esto son organizadores de grandes torneos organizadores de grandes torneos que cogen los juegos y aglutinan equipos para que jueguen a sus torneos yo he oído que pueden ser profesionales y pueden ser amateur luego también hay desarrolladores como el caso de Riot o de Ubisoft que están empezando a convertirse también en organizadores de torneos algo muy inteligente daros cuenta que quien hace los juegos y Sport por ejemplo que hace FIFA dice oye esto me interesa claro que me interesa porque juega mucho más gente y ve mucha más gente cómo se juega mi juego yo quiero estar ahí entonces los desarrolladores también son muy importantes en todo este entorno y este ecosistema esto es una diapositiva que es muy curiosa en la que nos dice que dentro España es un país potente y fuerte dentro del mundo de eSport y sobre todo en la inversión de marcas no endémicas es curioso pero somos de los países líder como veis ahí en marcas que se están uniendo a la inversión dentro de eSport nos gusta esto lo sigue por aquí localmente esos son los picos de audiencia y luego marcas marcas que están entrando a patrocinar a equipos y torneos es exagerado marcas de hardware de software endémica Gillette por ejemplo que veo por aquí vale entonces el entorno eSport en resumen y quedaros un poco solo con eso equipos juegos organizadores de torneos audiencias streaming pero el gran kit de la cuestión es vamos a monetizarlo hay que monetizarlo hay que generar derechos hay que involucrarlas a las plataformas de streaming para que esto se convierta en un gran modelo pero para las marcas es fascinante es perfecto para que tu marca llegue a millones de usuarios vale y para acabar vale que nos queda nos queda poquito tampoco quiero robaros mucho más tiempo porque a mí vamos me estoy divirtiendo mucho y estaría más tiempo pero tampoco quiero que estéis aquí toda la tarde vamos a vamos a hablar un poquito de modelos de negocio yo he ido metiendo píldoras en esta en esta ponencia vale pero básicamente quedaros con que existen modelos físicos y modelos digitales vale los modelos físicos son modelos como os contaba muy relacionados con el entorno retail donde existe un margen de distribución y básicamente el usuario paga con tarjeta como quiera y el distribuidor se lleva a su margen y el distribuidor y el distribuidor también se lleva a su margen pero se están generando un montón de negocios alrededor de este entorno mobile por ejemplo que es un modelo es un entorno que se está básicamente financiado por la publicidad aunque también hay desarrolladores que venden productos inicialmente a un precio y luego le van metiendo micro descargas o contenidos nuevos vale pero bueno yo lo resumo un poco en estos modelos pago completo tú compras el videojuego al completo el modelo retail modelo e-commerce que te llega a tu casa que es obvio el mercado posa el modelo posa que es como los desarrolladores están intentando hacer partícipes a las formas físicas como Carrefour o Game de los modelos digitales son tarjetas que tú compras y habéis comprado compras y luego llegas a caja y casi la redimes en tu plataforma luego el merchandising que se está generando es bestial y la distribución digital que están los juegos que pagas por anticipado pagas al completo yo me compro Call of Duty pago 59.95 y lo tengo descargado en mi plataforma luego están los free to play donde tú no compras nada al principio pero lo que hace es que luego te ofrecen cantidad de elementos in game como pueden ser skins como pueden ser nuevos contenidos vale para que tú compres y hagas que tu juego sea más atractivo es el caso de Fortnite y luego hay otros modelos vale otros modelos que están soportados por publicidad modelos híbridos modelos de suscripción como el Cloud Gaming donde tú pagas una suscripción como en Netflix anual y vas usando todos los contenidos que quieras de manera abierta vale entonces la distribución física como os decía hay un margen de distribución hay unos royalties que se llevan los fabricantes y luego hay también un modelo de negocio que es el de licencia yo tengo me he inventado no sé la casa de papel soy net y me he inventado la casa de papel o A3 Media y se lo vendo a un desarrollador para que haga un juego de mi licencia pues ahí es un modelo también muy habitual y la distribución digital ya os he contado modelos de revenue que os decía de 70 a 30 modelos de suscripción y luego en el mundo de los e-sports los derechos royalties etcétera etcétera no me voy a alargar más aquí lo hemos tocado todo porque ya lo hemos hablado mucho en el negocio de retail dentro del gaming estos son realmente los grandes jugadores aquí locales vale si no fuéramos fuera también tendríamos otros aquí es Game Media Mar el Corte Inglés Carrefour Amazon y Snack los que están ahora mismo con un posicionamiento diferente pero al final son los que están empujando y apostando por el gaming y en el mundo digital pues tenéis las plataformas de gaming de mobile Apple Google y luego también tenéis los modelos de Playstation Xbox etcétera etcétera aquí no me paro mucho porque esto seguro que lo conocéis y básicamente como os he dicho antes a mitad de la ponencia depende para qué distribuyas pues tienes un modelo otro si distribuyes el negocio físico necesitas conocer muy bien los costes logísticos y otra serie de costes y si distribuyes para el mundo digital pues necesitas también conocer muy bien la integración en la plataforma el marketing digital de la plataforma etcétera 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 así a grandes números quedaros con que en el negocio físico y digital actualmente aproximadamente y lo digo así un poco a lo bestia el 60% es físico y el 40% digital más o menos y Playstation es un gran player como podéis imaginar aquí no estoy incluyendo mobile esto es solo un negocio físico de plataformas y digital más o menos así a grandes números y luego os decía antes fijaros el modelo de negocio que hemos hablado con Twitch que se genera siendo siendo un influencer por ejemplo este titular es increíble Ninja cobraría entre 20 y 30 millones de dólares por su exclusividad con Mixer el influencer o el youtuber ha generado un modelo de negocio muy particular ¿vale? que ya no es solo jugar a videojuegos y recibir revenue por public sino también diseño de ropa merchandising marcas etcétera 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 es un modelo de negocio en el cual está basado en la suscripción como podéis imaginar el usuario paga un X al mes y tiene acceso a toda la plataforma de videojuegos hay más particularidades pero este es el genérico y es muy sencillo lo que hace el cloud lo que hacemos por ejemplo en SolaStream es básicamente tú pagas 7 euros y tienes acceso desde cualquier dispositivo se puede jugar en mobile se puede jugar en una televisión a través de Smart TV o aplicación Android TV se puede jugar en un ordenador en el móvil en la tablet sin necesidad de tener ningún tipo de hardware este es el gran secreto del cloud gaming y os contaba antes que yo entiendo y quiero entender que se va a convertir también en una plataforma muy importante para el desarrollo de los ideas por a futuro no es necesario tener un hardware no es necesario que te gastes una super millonaria en hardware para poder jugar de una manera interesante nosotros los estudios que tenemos a nivel performance de la plataforma son increíbles es cierto que todo esto necesita una infraestructura unos servidores que tienes que hacerlo bien pero es es un modelo fascinante y que como veíamos antes perdón con el eSport también ha generado un entorno ecosistema con un montón de loguitos de compañías que están metidas pues mira a mí se me van los ojos por ejemplo a IBM o Amazon Web Services o Google esta gente está super interesada en que el cloud gaming se desarrolle claro que sí las redes los desarrolladores y publishers muy interesados empiezan a hablar también de cloud gaming dentro de de su estructura y luego los servicios de cloud muy rápido y ya casi para finalizar quedaros con que los servicios de cloud gaming son muy diferentes no todos son Netflix de videojuegos hay algunos que sí como Sora Steam tú pagas y entras en un catálogo a los que juegas pero hay otros por ejemplo como GeForce Now que os comentaba antes o algún otro que lo que hacen es que tienen un modelo en el cual tú tienes que tener un código o has comprado un juego un código previo por ejemplo en Steam de un videojuego y te permiten redimirlo o loguearte en su plataforma para jugar en cualquier entorno voy un poco a simplificar un poco más modelo Netflix o modelo en el cual la plataforma lo que hace es que tú juegas a los juegos que ya has comprado previamente en otras plataformas el modelo de Google es un modelo híbrido el de Stadia o pretende ser dividido pretende que tú tengas tus juegos en propiedad y los ejecutes dentro de la plataforma y dentro del entorno y también tener un modelo de suscripción entonces bueno yo ahí no voy a entrar mucho más porque es liaros pero quedaros con los modelos de negocio del cloud gaming son variopintos este es el que os decía ahora mismo la plataforma ofrece servicio técnico para que tú con tus códigos de tus juegos juegues en cualquier entorno en cualquier lugar en cualquier device que es muy interesante el modelo de suscripción tipo Netflix y luego y luego otros modelos que han surgido son los modelos B2B imaginaros que una telco quiere lanzar una plataforma de cloud gaming pues las soluciones que ofrecemos por ejemplo en Sora Stream o otras que ofrecen otros competidores le permitiría a la telco simplemente integrando esa solución poder ofrecer servicio de cloud gaming a usuarios ¿es el futuro? mi opinión es que sí yo de hecho ya os digo que he apostado ¿el mercado del cloud tiene pinta de crecer? pues esta pista que es un gran analista de mercado también de gaming eso dice habla de 450 millones generados en revenue de dólares dentro de dos años con un crecimiento exponencial a Netflix le ha costado llegar a ser quien es poco a poco ojo con el modelo cloud porque para muchos de nosotros que somos gamers pero no podemos estar comprándonos plataformas ni consolas cada dos o tres días yo pago mis 7 euros y tengo un catálogo ahí de 300 juegos a los que juego cuando quiero y donde quiero ¿parece interesante? yo creo que sí bueno os voy a lanzar una diapositiva con mis ideas personales antes de terminar de lo que son las tendencias y lo que creo que es el futuro de la industria del gaming y lo que son los trending topics que yo veo yo creo que poco a poco se está generando una mayor profesionalización y se están integrando nuevos perfiles y nuevos targets creo también que el gaming as a service o cloud se está consolidando que la plataforma mobile ojo a la plataforma mobile incluyendo el eSport aunque todavía queda algo de desarrollo ahí creo que es la plataforma claramente de futuro crecimiento en productos de consumo relacionados con el gaming eSport marcas merchandising ojo muy interesante este sector para quien quiera meterse ahí las plataformas las OTTs el on demand a través de contenidos claramente marcas no endémicas cada día más creciendo en la inversión en la industria la estrategia marca gaming muy importante la ampliación de los perfiles de usuarios sobre todo lo que decía antes nos vamos haciendo mayores los que creemos mucho en la plataforma en la industria y no vamos a dejar de jugar y ahora ciudades turismo etcétera relacionado con el eSport y con este modelo negocio ¿vale? y yo por mi parte ya he acabado quizás os he metido mucho rollo en poco tiempo ¿vale? yo lo que lo que he intentado es haceros un resumen de todo lo que hagamos dentro del programa y todo mi conocimiento seguro que se me quedan cosas cosas por hacer acordaros de la bibliografía ¿vale? que os decía acordaros también de de lo que os ofrecía al principio de la presentación lo voy a poner aquí demo arroba judiun joder judiun lab punto com y quien esté muy 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 interesado en conocer la plataforma solar stream a cambio por favor de darnos un feedback por favor que escriba ahí y deje sus datos le enviaremos un código para que pueda probarlo en modemo y luego lo que os decía os voy a os va a enviar dentro de unas semanas un código para un tiempo de prueba cuando tengamos todos los contenidos metidos para la plataforma solar stream con la única intención de que la probéis si nos dais un poco vuestro feedback a nivel usabilidad etcétera etcétera pues nada patricia nos hemos ido un poco de hora pero si alguien quiere hacer una pregunta muy 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 clave pues yo intento contestarla y si no ya os digo mi email mi contacto linkedin lo que necesitéis vale como yo soy un apasionado de esta de esta categoría y llevo mucho tiempo con ella y la verdad es que encantado de contestar alguna pregunta mi correo lo vuelvo a dar davizarroba .com este es el correo de mi consultoría cualquier cosa que necesitéis ya sabéis vale preguntas directas y lo que lo que necesitéis pues nada chicos si no hay ninguna pregunta eso quiere decir o bien que lo explica muy bien o que hay muchas con lo que continuamos en contacto si os parece ves como el modelo negocio los clubes para eSport te refieren los clubes tipo Real Madrid y tal o el propio club de los eSport como un modelo negocio mira te propongo te propongo al propio club como Real Madrid verdad bueno yo lo que te pregunto te contesto un poco desde el punto de vista de mi opinión como club o sea formar un club de eSport intentar mortizarlo ahora como os decía es algo más complejo vale pero en cuanto empecemos a hablar de derechos y otra serie de cosas que contaba yo creo que será rentable y luego en clubes todos los clubes Real Madrid Valencia Fútbol Club Barcelona todos 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 tienen proyectos de eSport quizás no con la intención de monetizar pero sí como herramienta de comunicación y marketing ya os digo que es una cosa que va a estar ahí pero bueno cualquiera que quiera conocer un poco más mi opinión sin problema el ciclo de vida de un producto tipo FIFA y tipo Call of Duty es a darme el clavo porque son normalmente el ciclo de vida de los productos dentro del industrial gaming son cortos como podéis imaginar tienen una fase de lanzamiento full price y muy rápido se reposicionan a productos económicos y pierden muy rápido el interés del usuario sin embargo FIFA y Call of Duty son muy diferentes vale normalmente FIFA y Call of Duty sobre todo FIFA son productos que monetizan mucho más por microdescarga que por el propio producto o sea sabéis que FIFA tiene un modelo que se llama FIFA Ultimate Team vale que es una especie de modelo de cromos y estos estos productos tienen una vida larguísima cuando oís hablar de las secuelas lo que está haciendo FIFA es prácticamente actualizar un poco los contenidos para continuar dándole contenidos a la comunidad pero ellos monetizan mucho durante muchísimos años en ciclos de vida muy largos con sistemas de microdescarga y monetización y Call of Duty le pasa un poco lo mismo Call of Duty básicamente y FIFA son productos que se lanzan o una fecha de lanzamiento pero luego durante el tiempo son productos que se trabajan muy bien a nivel comunidad a nivel microdescarga y a nivel y a nivel y tal vale sobre si tenemos algún proyecto para financiar en este entorno no hay sistemas de financiación concretos en el SIC en el SIC sí que tienes VA-ZEN que es el gran instituto de la innovación digital tienes modelos de incubadora por alguna manera emprendimiento pero para financiar no lo hay bueno señores para que no se hable mucho más esto vuelvo a poner mi mail otra vez david arroba uno tiene un proyecto en concreto que quieren que veamos si tiene alguna idea sobre las escuelas de enseñanza de eSports yo creo que bueno es como todo cuando hay una tendencia como esta de la que todo el mundo habla pues se generan un montón de de modelos alrededor formaciones programas yo creo que todos tienen su interés aparte yo me dedico bastante a ver ponentes y me parece que todos tienen su interés los perfiles que se suelen incluir como ponentes y profesores son interesantes muy diferentes de unos programas a otros depende también lo que tú quieras como enseñanza pero hay muchos muy interesantes vale pues sobre la plataforma de eSports de partidas competitivas pues también me parece muy interesante si quieres enviarme un email privado pues te doy un poco mi opinión también échale un vistazo a la que te decía que se llama Battlefy si no me he equivocado que es un modelo similar creo a lo que tú tienes y ello les está yendo bastante bien es parecido entiendo bueno pues chicos ya nos hemos pasado me van a echar la bronca con lo que me alegro mucho que es que le he puesto mal el mail perdonadme es demo ludi ludi un lab punto con no ludi ludi perdonadme bueno la presentación también estaba bien entiendo que chicos compartirá parte de la presentación con lo que que genial pues Patricia cortamos ya entonces te parece gracias a todos chicos un placer que la presentación que la presentación se encuentran en la presentación con lo que me alegro que la presentación es una presentación que la presentación